Saludos, aquí estamos un jueves más en la tertulia de Canal Díaz Televisión en este jueves 27 de mayo de 2021 si nos ven en el estreno, como les decimos cada semana, si no es jueves 27 pues no sabemos ni qué hora ni qué día es. Aquí estamos listos, prestos, dispuestos a analizar la actualidad de Tenerife y del Archipiélago Canario como cada semana. Hoy tenemos tres bloques de tertulia, no tenemos entrevista de actualidad, así que le damos todo el tiempo a nuestro equipo de con tertulios y con tertulias. Que estamos encantados aquí de recibirlos cada semana en las instalaciones del Centro Hípico y de Ocio Sanado. Bueno, hoy está con nosotros, por primera vez en la tertulia, no en este grupo de medios de comunicación, la senadora del Partido Socialista por Santa Cruz de Tenerife, Olivia Delgado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, encantada de estar aquí con ustedes. Es un placer acompañarles hoy. Nos encanta que estés por aquí, esperemos que te sientas bien, a gusto, cómoda y puedas dar todas tus opiniones en este programa que intentamos ser lo más plural posible. Gracias por estar con nosotros, Olivia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, yo siempre le hago la misma bromita, la portavoz del Partido Popular en el camino insular de Tenerife. Esaida González, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, encantada de estar otra semana más con ustedes. No hay manera de que te me vayas a la izquierda, ¿eh? El presentador haciendo ruindades permanentemente. No ha habido manera de que te me vayas al lado izquierdo, ¿eh? Prefiero este lado, estoy más cómoda aquí simplemente por fastidiarte. Yo veo que tú mutable no eres, que eres fija. Bueno, tú fastídiame, que a mí me gusta. Gracias por estar con nosotros una semana más, Aida. Bueno, y además en esta semana del Día de Canarias, ¿eh? Esto lo digo porque también está con nosotros el consejero del PNC, Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria, en el Cabildo Insular de Tenerife, Antolín Buenos Jorge. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Un placer, un placer una semana más contigo, con estas dos contertulias que, bueno, con Olivia y la primera vez que estoy. Pero bueno, espero que no sea la última, con Saida ya repetimos y con todos los televidentes que es un placer. Que cada semana son más en el norte y en el sur de la isla y sí que es verdad que nos hacen bastante seguimiento, ¿eh? Porque a mí cada vez que me pillan me dicen cositas. Hay que traspasar la frontera del norte y del sur y entrar ya en la zona de Tenerife. Exacto. A ver si se queda alguna licencia de TTT libre. Seguro que las hay, se busca y se encuentra. ¿Eh? Bueno, es posible. Lo que pasa es que, claro, no queremos pisar a nadie ni… Es como el tesoro de Amanopalco. Ahí está, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Ahí está. Hay que rascar un fisquito, ¿no? Bueno, de eso podríamos hablar algún día, ¿no? De las concesiones, a los medios, de los que se presentan y las consiguen y luego están apagados todo el tiempo. Bueno, en fin. Yo barriendo para casa. Bueno, a ver, estamos de buen humor, pero la noticia de la semana en la isla de Tenerife, evidentemente, es el incendio forestal que ha azotado el municipio de Arico, a los montes de Pino, alrededor de 3.300 hectáreas. Creo que he leído, últimamente han sido arrasadas por el fuego, varios días de incendio, con un montón de recursos movilizados y con varias administraciones implicadas en la gestión de la extinción de este incendio, ¿no? Bueno, vamos a empezar, además, por la senadora del Partido Socialista, por Santa Cruz de Tenerife, Olivia Delgado, que, además, es de Arico. Olivia, ¿qué valoración cabe sobre todo esto? Es momento ya de empezar a hablar de posibles causas de este incendio. ¿Qué nos cuentas? Además, te hemos visto presente, ¿verdad?, en muchos puntos de ese incendio, siguiéndolo, etcétera, ¿no? Sí, he estado todo el tiempo siguiendo el desarrollo del fuego y todas las medidas que se iban poniendo en marcha. La verdad que cuando hay un incendio, sea en la isla que sea, siempre da mucha tristeza, ¿no? Se nos parte el alma a los canarios porque, además, estamos muy concienciados con nuestro medio y amamos y protegemos nuestros montes. La reacción a este incendio fue bastante rápida. Desde el primer momento se movilizaron muchísimos efectivos y ya el jueves por la noche, el día que se declaró el incendio, pasó a nivel 2, con lo cual empezó a hacer competencia del gobierno de Canarias e, inmediatamente, se incorporó la UME a las labores de extinción. Desde casi el primer momento estuvo trabajando en el incendio ocho medios aéreos, cinco helicópteros, uno de ellos de la Guardia Civil, coordinando las actuaciones, y tres hidroaviones y más de 200 efectivos terrestres. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer y poner en valor ese esfuerzo que hacen los medios cuando trabajan en la extensión de un incendio, pero todos del primero al último. Luego, además, manifestar mi firme convicción en los servicios públicos, porque son fundamentales cuando se da un fenómeno de este tipo. Y valorar también la coordinación entre las distintas administraciones, que eso siempre tiene que funcionar para tener el mejor resultado posible. Dicho esto, ahora, como bien has dicho, ya se está trabajando desde el primer momento en identificar cuál fue el origen del incendio y de ver qué responsabilidades se puedan tener en función de cuál fuese ese origen. Ahora mismo no es momento para hablar de eso, por lo menos yo no puedo hablar de eso porque no tengo la información, y otra porque no me corresponde a mí señalar cuáles fueron las causas de ese incendio. Sí sabemos que hay investigación abierta. Sí, sí, hay investigación abierta. Las administraciones competentes serán quienes den esa información cuando corresponda, pero lo cierto es que funcionó todo bastante bien. Pero quiero subrayar para que todos seamos conscientes que es muy importante el trabajo de prevención y dentro de ese trabajo de prevención es muy importante también en esos sitios estratégicos en nuestro monte donde hay pinocha, pues hacer esas tareas de limpieza, porque eso es fundamental. Eso nos lo dice mucha gente, digamos, del campo o vinculada con el uso, aprovechamiento y mantenimiento de nuestros montes. Sí, efectivamente, nuestros mayores además que son muy sabios y muy conocedores del terreno, de la orografía, de cómo se trabajaba antes en los montes, siempre nos lo dicen y los ingenieros también, los ingenieros forestales siempre apuntan a la necesidad de esa prevención en esos puntos estratégicos porque somos conscientes de que todo el monte no se puede limpiar porque no hay recursos para ello y porque sería imposible limpiar todo el monte, pero sí hay sitios estratégicos donde es fundamental hacer esas labores de mantenimiento y de limpieza. Y de control, evidentemente. Efectivamente. Bueno, es algo que lamentamos todos. Bueno, ya todos recordamos, si hacemos memoria, todos recordamos catástrofes de esta índole, no solo en la isla de Tenerife, también en Gran Canaria hace muy poco tiempo, en la isla de La Palma, en La Gomera. Yo recuerdo uno tremendo también, el de Vilaflor de hace muchos años, ¿no? También el del monte de la esperanza y al final las causas son siempre las mismas, el exceso de Pinocho o de Pinocha según la zona de la isla, ¿no? Bueno, vamos con Zayda González, portavoz del PP en el Cabildo. Además, ustedes gobiernan en este momento en Arico, Zayda. No sé si tu valoración es parecida a la de Olivia. Sí, yo me puse desde el principio en contacto con mi compañero Andrés y, bueno, me comentaba, ¿no?, la dificultad que tenía el incendio porque era una zona de difícil acceso, entonces, pues ahí los medios aéreos obviamente resultaron fundamentales y más con el viento que se había producido, que se estaba produciendo y el que se produjo en los días posteriores y que, de alguna manera, pues contribuyó a que el incendio adquiriera la magnitud que tuvo, ¿no? La suerte y la fortuna esta vez, que era un fuego bajo y ese fuego bajo hizo que, bueno, que el viento no fuera saltando si hubiera sido en una zona de Pinar con el viento que estaba haciendo y hubiera llegado a las copas de los pinos, entonces, bueno, estaríamos hablando de una auténtica tragedia natural, ¿no?, medioambiental. La suerte también es que no afectó a ningún núcleo de población, que no afectó a ninguna persona y, bueno, nos tenemos que congratular y lo que pone de manifiesto es la necesidad y la importancia que tiene que tener tanto en Tenerife como en Gran Canaria una base estable con medios aéreos que nos permita luchar rápidamente contra el fuego. Nosotros tenemos un espacio verde muy limitado que hay que protegerlo y defenderlo y ahí estoy de acuerdo también con el OEA que hay que, bueno, pues, de alguna manera valorar nuevamente qué partes del monte se tienen que limpiar porque se dejaron de limpiar por una tendencia de que, bueno, la pinocha mantiene el suelo, hace que, bueno, pues, medioambientalmente encuentran una justificación a no limpiar la pinocha. El famoso sotobosque que nos decían hasta hace nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar efectivamente qué partes pueden ser limpiadas, qué partes no, qué partes pueden, bueno, recogerse de alguna manera y que no se vaya acumulando porque eso al fin y al cabo no deja de ser un foco de combustión. Es gasolina, exacto. Bueno, es gasolina, efectivamente, desde el momento que prende ahí una chispa, pues, evidentemente, la problemática a la hora de apagarlo se convierte en exponencial. Y, bueno, yo también hay que agradecer a todos los medios humanos que participaron en la extinción y, por supuesto, que, desgraciadamente, la experiencia que nos ha ido dando situaciones de fuego como esta en nuestra tierra ha hecho que, bueno, pues, se vayan afinando y ajustando los niveles de colaboración y de coordinación y hayamos pasado de unos incendios donde, bueno, salía todo el mundo voluntariamente al monte a pagar y que también tenía sus complicaciones y sus peligros, lógicamente, porque no es lo mismo un personal que está adaptado y formado para trabajar coordinadamente que cuando ya tienes que coordinar a una serie de voluntarios que no tienen experiencia en la extinción de incendios. Y, en ese sentido, bueno, pues, esa coordinación adquirida, desgraciadamente, en base a la experiencia traumática de perder nuestros montes, pues, ha hecho que, bueno, cuando se está produciendo y lo estamos viendo situaciones como esta, todos se coordinen, todos actúen bajo el mando que corresponde según el nivel que se declara el incendio. Y, bueno, pues, gracias a Dios, pues, esa agilidad en la gestión hace que los incendios no sean tan traumáticos. Se estaba muy pendiente de la situación en municipios aledaños, al de Arico, sobre todo por ese viento, ¿no?, que soplaba de este, de componente sureste, vamos a decir, ¿no?, iba por toda la fachada sureste de la isla de Tenerife. La nube llegaba, se veía desde aquí, desde este punto de Arona en el que nosotros nos encontramos. El miedo era que pudiera pasarse a Granadilla de Abona o incluso hasta Vilaflor de Chasna, ¿no? También que llegara al Parque Nacional, aunque ahí como, pues, hay poco que quemar y hay menos oxígeno y tal, se frena. Antolín, ¿tú cómo viviste todo esto? ¿Qué valoración haces? Bueno, pues, con preocupación. Yo comparto básicamente todo lo que se ha dicho. Yo creo que es importante que nos mentalicemos una vez por todas, pero no decirlo una o dos, sino hacerlo, ¿no? Yo creo que la limpieza, la prevención, los trabajos que se hacían antes del mantenimiento, pero que eran trabajos naturales que hacía nuestra gente del campo, de recoger la pinocha, de recoger la leña seca, de tener los cortafuegos limpios, todo ese trabajo se ha dejado. La pinocha está en el falso sotobosque, pero también hace años se generó un negocio alrededor, veíamos los camiones aquellos, los concursos, porque parecía que era un negocio el vender la pinocha. Yo creo que hay que volver y recuperar cosas que se hacían antes sin tanto ruido, sin tanto truendo, y que nuestra gente está demandando, nuestra gente, por desgracia mayor, porque la gente joven ya cada vez hay menos gente, pero bueno, podría ayudar también a animar a la gente y recuperar ese trabajo de prevención. Pero yo creo que también es importante que las administraciones se hayan dando cuenta de la importancia de prevenir acción humana y acción tecnológica. Yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología. Y aquí está un ejemplo claro, claro, de la incapacidad, y lo voy a decir claro, de la incapacidad de muchos de los dirigentes actuales. O sea, yo voy a poner un ejemplo para que todo el mundo se sitúe y sepa de lo que estoy hablando. Tenerife está claro que tenemos más del 50% del territorio protegido. Tenemos una zona boscosa y una zona de, una orografía muy complicada. Orografía que, tú lo acabas de decir, los vientos. Pero es que en la costa había un viento, pero es que subía 500 metros y había otro viento. La EMED, la agencia española, decía que el fin de semana el tiempo iba a ser horrible. Al final cambió y lo que era sur vino norte. Lo que corría por un lado, aquí cambian los tiempos. Incluso necesitamos, en primer lugar, que se tome en serio ya, en Canarias, como región diferente al Estado español, un sistema propio meteorológico que sea capaz de prevenir, incluso por zonas específicas, las distintas características del viento, de la lluvia y de los fenómenos meteorológicos que son a veces tan importantes y tan vitales para este tipo de acciones. Y luego, también hay que aprovechar. Por ejemplo, y voy a lo que iba antes. El caído de la Elife estuvo trabajando durante años atrás un proyecto, Predinfor, que era un proyecto con el Ministerio de Medio Ambiente y demás, para hacer un piloto, una experiencia piloto, bueno, quería una experiencia, era un proyecto puntero, pionero a nivel mundial, para aprovechando la red de telecomunicaciones que estaba desplegando el Cabildo, sensorizar toda la corona forestal, aprovechando, creo que eran las ocho, una de ellas fue la de Arico, la que se veían las imágenes, aprovechando las torres de sensibilización, aprovechando muchas estaciones bases, muchos operadores de comunicaciones y muchas instalaciones propias de Cabildo, poner una red de sensores térmicos y demás, primero, que avisara en el momento de focos de calor, pudiera avisarse sobre la marcha, porque ahora también, yo no voy a opinar porque lo desconozco, esperemos que saca, como ya han dicho, las investigaciones, pero yo he leído de gente que estaba en la zona y gente que no son dudosos de ninguna corriente política, decir que se tardó en actuar, no lo sé, voy a esperar, pero bueno, es un problema, a lo mejor no ha llegado a los políticos actuales, sino al sistema que tenemos de detección y de aviso, pero hay sistemas ya hoy en día donde se puede sensorizar y avisar y sobre la marcha. Llegaba también un estudio y una determinación de lo que es el mapa de combustible, lo que es, claro, no todo el monte quema igual, no todo el monte, además, según las condiciones meteorológicas tampoco, de forma que también los sistemas... No quema igual la Laura y Silva que el Pinar, ¿no? No, efectivamente, y según también las condiciones meteorológicas, no lo mismo que este año que ha llovido en el sur, algo donde ha crecido más vegetación, a cuando no llueve, a lo mejor hay menos vegetación. Todo se influye, veíamos un humo blanco muy denso, y era, dicen los expertos, motivado porque había más hierba, por la lluvia, y esto también dificulta. Por una parte, el fuego bajo ayuda a que el viento no extienda tan rápido el fuego, como el de copas, pero también impide el acceso de los medios terrestres, porque no pueden entrar porque el humo les impide... O sea, se dan muchos factores que hay que tener en cuenta, y todo eso, sumado a los datos meteorológicos, ayuda también a coordinar a los medios de actuación, que tengo que decir que creo que hemos dado un salto colectivo importante en lo que es el trabajo, la profesionalización de nuestros medios de extinción, tanto insulares como autonómicos, como incluso el apoyo de la UME, que es fundamental en estos casos, y yo creo que es un tema que debemos retomar. Entonces, este sistema, por desgracia, un sistema que además era pionera, la idea era ponerlo en Tenerife y luego incluso exportarlo a otras partes del mundo, con un desarrollo tecnológico de investigador para nuestros jóvenes y demás, pues por desgracia, se ha dejado morir. 4.200.000 euros que llegaron ya al cariño Tenerife el año pasado, se tienen que devolver ahora, más los intereses al Ministerio, y se ha perdido ese proyecto. Entonces, yo pido que prioricemos aquellas cosas que ayudan también a evitar, porque lo que está claro es que el cambio climático, que ya nos han anunciado por todos lados y que estamos viendo y que se produce, nos obliga a estar alerta todo el año. Ya no vale la campaña de incendios de junio a septiembre o de junio a octubre. La campaña de incendios en Canarias tiene que estar todo el año activa. Podríamos, además, en un par de meses estar un poquito más, con menos medios, podemos, además, liberar ciertos recursos, pero no podemos centrarnos en los meses, porque estamos viendo en mayo. El año pasado lo vimos en febrero, en el norte del... Claro, con los episodios de Calima, etcétera, que estamos viviendo, ¿no? Y luego, ya para terminar, creo que es necesario ya, que una vez por todas, Canarias disponga de un... sea una de las bases permanentes de los recursos contra incendios que el Estado español tiene. No podemos seguir esperando 24 o 36 horas a que lleguen medios desde la península. Tienen que entender que Canarias está a 2.000 kilómetros de la península, porque, además, estos aviones tienen que repostar mientras el camino y que, desde que se detecta el incendio, se pasa al nivel 2 para que puedan actuar los medios externos. Llaman a la tripulación, arrancan, repostan y llegan, pasan un día y medio, dos días, tres días, que muchas veces eso es definitivo por incendio. Yo creo que nuestros políticos, de todos los partidos políticos, de todas las administraciones, tienen que, una vez por todas, unirse y exigir al Estado español que Canarias se dote de los recursos mínimos para poder actuar casi inmediatamente. Muy bien. Segunda ronda sobre este asunto. Antes de finalizar bloque, Olivia. Desde luego, una de las prioridades fundamentales del Gobierno de España es la cohesión territorial. Y cuando decimos cohesión territorial es que en todos los territorios existan los medios necesarios para afrontar cualquier situación. Incluso, pues, los problemas medioambientales o los problemas que se puedan derivar con respecto a un incendio. No soy precisamente yo la que digo y teniendo muy claro, pues, la función que cumplen los hidroaviones. Si no son los ingenieros forestales, cuando les preguntas, incluido yo he leído muchos artículos que ha escrito Grillo, que fue la persona que dirigió, el técnico que dirigió el incendio forestal en Gran Canaria, que él prefería helicópteros a una base, tener una base de hidroaviones en Canarias. ¿Por qué? Pues, por el tiempo que tarda un hidroavión en ir a cargarse de agua y que luego el hidroavión no puede actuar en todas las partes del incendio, solo en las crestas. Y eso se dio en el incendio de Arico y lo pudimos ver. Pudimos ver cómo los hidroaviones tenían que ir en un primer momento a cargar al puerto de Granadilla y luego ya ni siquiera podían cargar en el puerto de Granadilla, sino que tenían que aterrizar y cargar agua en tierra. Con lo cual, imagínate la complejidad para trabajar en esa situación donde ya hay, pues, entra en funcionamiento, pues, controladores aéreos, etcétera, etcétera. Dicho esto, también digo que el gobierno de España, en el plan de recuperación, destina un porcentaje muy alto y muy importante a todos los temas que tienen que ver con el medioambiente y, desde luego, también todos los temas que tienen que ver con los incendios forestales. Y ahí están las cifras y ahí está el plan de recuperación. Porque, además, creemos, nosotros, los socialistas, creemos en el cambio climático y creemos que hay que poner medidas y recursos para, uno, pues, disminuir el impacto que tiene ese cambio climático y, otro, poner en marcha todas esas acciones que puedan amortiguar, pues, esos efectos que tengan el cambio climático que ya no lo veremos nosotros, no lo verá nuestra generación, lo verá la próxima generación. Pero eso es fundamental. Por otra parte, también quiero puntualizar, porque ha comentado Antolín, bueno, que los dirigentes políticos actuales, pues, igual, tienen que cambiar su forma de gestionar, ha visto determinada incapacidad y yo tengo que decirle que si se refiere al Cabildo de Tenerife o al gobierno de Canarias, quiero recordar y puntualizar, porque es muy importante, que lleva gobernando el presidente de Canarias apenas dos años, igual que el presidente del Cabildo de Tenerife. Y dos años marcados por 15 meses donde hemos estado luchando contra una pandemia. Y veníamos de una gestión de un partido, que es Coalición Canaria, durante décadas, en el Cabildo de Tenerife y en el gobierno de Canarias. Por lo tanto, sí, Antolín, estoy muy de acuerdo contigo. Tenemos que unirnos y tenemos que unirnos todos, todos los representantes de todas las fuerzas políticas, para defender los intereses de Canarias y para defender también los intereses de España. Para que cuando se van a negociar a Europa los recursos para España, España aparta de una posición lo suficientemente sólida, sin voces discrepantes, intentando para atacar al gobierno de España, que no vengan los recursos de Europa a España. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo contigo, Antolín. Tenemos que tener una sola voz para defender los intereses de Canarias y los intereses de España, porque ahí nos estamos jugando mucho. Y otra cosa diferente no entendería la ciudadanía. Los vecinos de Arico no entenderían que en cuestiones como esta no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Por lo tanto, coordinación máxima entre todas las administraciones y al unísono todas las voces de las distintas fuerzas políticas para defender a nuestra tierra. Yo puedo estar de acuerdo con Olivia en determinadas partes, pero a mí me resulta sorprendente la falta de memoria histórica que tiene el Partido Socialista con sus propios dirigentes. En el Cabildo de Tenerife, durante los últimos 10 años, es decir, las dos legislaturas anteriores, más esta legislatura, el área de seguridad y medio ambiente ha sido gestionada por el Partido Socialista. Ahí, o sea, los últimos 10 años, por mucho que le guste al Partido Socialista echarle la responsabilidad, sobre todo a Coalición Canaria, por cierto, porque han sido sus socios de gobierno durante tantísimo tiempo, no es menos cierto que esa gestión la han desarrollado ellos. Con Balbuena al frente y ahora en el gobierno de Canarias, también la responsabilidad de Balbuena. Es decir, ha habido una continuidad desde el Cabildo hasta el gobierno de Canarias en la misma materia, con lo cual, pues, poca responsabilidad, por lo menos con respecto a la gestión en materia de seguridad y medio ambiente, puede tener cualquier otro partido que no sea el Partido Socialista. Con respecto a los fondos europeos, bueno, pues, aparte de presentar los fondos europeos, que ya se han presentado en nueve ocasiones por parte de Pedro Sánchez, que ha sido una presentación muy extensa en muchísimos ámbitos, la realidad es que, bueno, todavía Europa no se sabe cuándo nos va a llegar ese dinero, porque aquí, durante, bueno, pues ya estamos, vamos a entrar en junio, la próxima semana, junio, la próxima semana, no se ha visto un euro, pero llevamos medio año, bueno, no medio año, desde el año pasado, hablando de los benditos fondos europeos, donde el gobierno de España tiene que hacer una tarea y una serie de ajustes y expresar una serie de ajustes que tiene que desarrollar, que ahora, cuando se están empezando a conocer, se está viendo la magnitud de los ajustes que tiene o plantea el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, y que vamos a sufrir todos, no las altas rentas, sino absolutamente todos, y, bueno, pues eso hay que ver cómo se va a traducir la llegada de esos fondos, cuándo se va a producir y, realmente, por otra parte, si se va a producir, ¿no? Porque, bueno, lo hablábamos en el programa pasado con Nadia Calviño y Yolanda Díaz, ¿no? Una de las cuestiones que no pasan por Europa es ningún tipo de modificación de la normativa laboral, que ahora mismo está vigente en España, todo lo contrario, y, bueno, pues ahí dentro del Gobierno Nacional hay esa pugna de unos diciendo que van a derogar el Estatuto de los Trabajadores o a modificar el Estatuto de los Trabajadores y Nadia Calviño con el corazón y los suspiros en la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ya la propaganda publicitaria llega hasta un punto y la realidad, y cuando se concrete y cómo se concrete, tendrá que, bueno, pues hacerse manifiesta. Me mata Antolín, pero, Antolín, yo recupero el tema porque nos hemos agotado el primer bloque, nos vamos al primer corte de publi de esta tele chiquitita del sur, que nunca pierde el norte, y enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión, terminando de analizar el asunto del incendio de Arico, que tiene todas estas derivadas que ustedes han escuchado en los últimos minutos. A la vuelta le damos turno a Antolín y cerramos el asunto.